¡Suscríbete al canal! Ahora, ahí está. Vale, me he tirado toda la puta tarde intentando configurar el croma, que por cierto se me está rajando el puto mantel de papel, igual se me ha rajado en medio del puto streaming. Pero vamos, debería haber más o menos prácticamente puto perfecto el puto croma, porque me he tirado configurando, pero toda la puta tarde esa mierda. Y bueno, estamos aquí con una idea que he tenido, que no sé si se va a poder ejecutar, vamos a tocar esto un poquito. Que no es nada más ni nada menos que Final Fantasy VII Nuzlocke. Las reglas del Nuzlocke me las he inventado un poco así según he ido viendo. Por eso este, a ver, se te oye de lujo. Vale, muchas gracias Sandin, tío. De hecho, voy a sacar el chat para leerlo más cerquita, porque si no tengo que estar metiendo la cabeza por ahí. A ver, por aquí mucho mejor. Y debería también sacar las normas para tenerlas en la pantalla secundaria. A ver, por aquí tengo el blog de notas. Me voy a ocupar media pantalla, pero si no, no las puedo leer, así que las voy a dejar por aquí y las voy intuyendo un poco. Vale, esto está todo de puta madre configurado. Se me oye de lujo, dice por aquí Sandin, o sea que perfecto. Y vale, a ver si puedo meter esto por aquí. Vale, perfecto, yo creo que ya está todo bien. Tengo las normas en pantalla, aunque un poco a tomar por culo. El audio parece que está bien. El stream parece que tira en YouTube, parece que tira en Twitch. Así que, bueno, sigo con lo mío. Básicamente el stream de hoy va a ser simplemente un test, porque ya no me da mucho tiempo. Como sabéis, puedo streamear más o menos hasta las 10 de la noche. Y son ya las 8 y pico, así que voy a comprobar si estas normas que he puesto de momento pueden ser aplicables o si por el contrario es demasiado o imposible el reto que he planteado. Para saber qué normas están ahora mismo vigentes en este test, poned el comando exclamación hacia abajo, newslock, y os saldrán. Y también me podéis dejar en el chat cualquier sugerencia y demás. Y lo estudiaré y veré cuáles aplico para cuando haga el run, el newslock final. O cuáles son mejorables y demás. Así que nada, voy a empezar a testear este conjunto de normas. Y bueno, como sabéis, del formateo perdí... Bueno, del cambio de ordenador y del formateo perdí un montón de archivos guardados, así que todas mis partidas guardadas han sido jodidamente borradas. Aunque creo que en este caso ha sido por el cambio de ordenador, así que probablemente tengan que recuperar los archivos de por ahí. Igual todavía tengo mis partidas viejas. Pero bueno, lo que nos ocupa ha sido un nuevo juego, así que voy a quitar mi horrible cara de aquí. Creo que era con este. Ahí está, ahí sale el juego. Tarda un poquito en salir el juego en el cambio de escena, no sé por qué, porque no me lo pillé bien, pero bueno. Y vamos a ver la intro de este juegazo, de esta puta obra maestra. Eso sí, como esto es un challenge run, no vamos a ver lo más importante de este juego, que es la puta historia. Si queréis ver una serie con la historia totalmente explicada y demás, hay infinitos por YouTube, pero incluso yo tengo uno en mi canal de YouTube con unos 50 o 60 capítulos. Pero lo dicho, lo que nos importa aquí va a ser el reto, el Nuzlocke en sí. Así que iré saltando la historia. Hombre, la iré comentando por encima y demás, porque en un RPG como este es que es lo puto más importante de la historia. Y es lo que más mola del juego, la historia. Pero, como he dicho, esto es un challenge run, va enfocada a otra cosa. Y bueno, ahí viene a Eris y yo me puto callo. Buah, qué grande, qué grande, joder. Tenía muchísimas ganas de... De hecho, tenía muchísimas ganas de... De hacer otro run del 8, que ayer fue el 20 aniversario de Final Fantasy 8. Y recordando el 8, no es que recuerde el 7, porque el 7 lo tengo presente todos los putos días de mi vida, pero teniendo ganas de jugar al 8, me pasa lo de siempre. O sea, tengo ganas de jugar al 8 y acabo jugando al 7 todo el rato. Pero bueno, dentro de poco, tengo que hacer otro run normal del 8. De hecho, debería subir un run entero al canal de YouTube. Aunque no lo he dominado tanto como el 7. Y de hecho, el 7 creo que... Bueno, estamos en 2019. Ya va tocando la... Pasármelo como todos los años. Creo que la última vez que me lo pasé fue a principios de 2018, incluso finales de 2017. O sea, que ya va tocando bastante. Seguramente lo tendría hasta un poco sedado, porque... De año... Bueno, me lo he pasado 35 mil putos millones de veces. Pero... Yo que sé, la memoria la tengo peor. En fin, empezamos con el challenge run. Voy a poner mi horrible cara. Ahora tarda un poco en salir del juego. No sé por qué. Y bueno, primera cosa importante. Solo vamos a poder comprar objetos de curación una vez por cada ciudad. Y hasta un límite máximo de 5 mil giles. Que aquí lo han traducido como giles. No, se les ha olvidado la U para la moneda. El caso es que entonces va a ser muy importante coger los ítems de curación que nos vayamos encontrando. Y resulta que estos dos cadáveres tienen pocienes. Que eso hay mucha gente... Bueno, lo sabrá todo el puto mundo que haya jugado a esto. Pero seguro que hay gente que todavía le sorprende un poco. Me estoy sorprendiendo de lo bien que he configurado el croma. No se ve jodidamente mal como acostumbrado. Hostia. Una cosa importante en este reto es que como tenemos las curaciones limitadas, no puedo perder el puto tiempo haciendo el gilipollas. Entonces, porque como no me puedo curar todo lo que me gustaría. Lo suyo es que recibir el menor daño posible. Buah, se me ha quedado el cerebro sano tampoco. Me queda en blanco, un segundo. Entonces, es que también tengo que recordar las 10 normas que les he escrito como en 15 minutos. Las que se me han ocurrido así, que me han sonado bien. Entonces las tengo que tener presentes. Una de ellas es que solo me puedo curar en combate. Entonces, no puedo estar aquí rajando sin pelear y recibiendo daño a tope porque no me puedo curar cuando quiera. Solo puedo utilizar una materia de curación por personaje por batalla. O sea, que no puedo, por ejemplo, combinar recuperación y cura total o recuperación y esna. Que aquí no sé cómo se llamaba la materia para recuperar estados alterados. Creo que había varias, de hecho. Pero bueno. Hostia, se me ha olvidado eso. Es que esna es del Final 8. En fin, ni puta idea. Solo puedo comprar itens de curación hasta un máximo de 5.000 giles y solo una vez por ciudad. A ver que me lo lea por aquí la chuleta que tengo. Bueno, si me muere un personaje no puedo volver a ser utilizado. Además, lo que está diciendo acerca de las curaciones es que hay como 4 reglas solo acerca de las curaciones. Aparte, lo del Super PG y Super PM va a ser una putada. A ver que se le digo leyendo. Ah, vale. No puedo cambiar de armas ni de materias mientras estoy en una fase. Yo considero como fase, por ejemplo, este reactor de Midgard. Si estoy en el mapa Mundi, lo considero como si estuviera entre fases. Y cuando acaba una fase y cambia a otra, la primera, digamos, el primer escenario entre fase y fase lo considero también una zona en la que puedo cambiar. Si hay un punto de guardado. Si no, me jodo y voy a la siguiente fase sin cambiar de materias ni de armas. Eso parece una tontería pero va a ser muy jodido. Porque igual cojo una espada y cojo 4 materias o lo que sea y no puedo utilizarlas hasta que acabe esa fase. Eso va a ser una putada. Por ejemplo, se me ocurre en una zona donde va a ser eso una grandísima putada. Cuando estemos en el edificio Sionra, que cogemos bio antes de enfrentarnos la primera vez a Génova, no vamos a poder utilizar ese bio. No vamos a poder utilizar la materia todos que cogemos un poquito antes. No vamos a poder utilizar... ¿Qué más? Cogemos algunas materias más por ahí. Entonces, bueno, va a ser una movida. Y bueno, voy a leer el chat que tengo por aquí. Buen pelado, me dice Tiff91. Sí, la verdad es que para una vez que me dejan más o menos decente, no sé, mi careto es así de horrible siempre. Pero el pelado yo creo que me queda bien. Y aparte el puto croma está portándose a puto madre hoy. A ver, a ver, a ver. Leyendo por aquí el newslock. No me dejas dar el host. No te preocupes, Deku. Con que estás por aquí es suficiente para mí. Vamos a continuar porque ya he rajado suficiente. Y por ahí tenéis las normas por si queréis echarle un vistazo más detenidamente. Bueno, vamos a saltar... No me gusta saltarme la historia porque es cojonudamente buena en este juego. Pero bueno, lo he dicho. Tenéis en mi canal de YouTube... Que voy a poner por aquí el comando, aunque se va a joder esto. A ver, YouTube. Tenéis por ahí mi canal de YouTube con una serie entera. Está un poco desactualizada porque es de hace un par de años. Y comentaba como la mierda y un poco toco añazo mi comentario. Pero bueno. No, Clotha, no. Clotha, ahí está. Pero bueno, como aquí lo que nos interesa, aparte de hacer el test de si es realizable este reto, lo que nos interesa es el reto en sí, vamos a saltar la historia. Pero bueno, no quita para que... Aunque, o sea, no es que vayamos a saltar la historia. Vamos a saltar los diálogos. Pero voy a ir explicando la historia un poquito por encima. Simplemente por... Para el que no la conozca detenidamente, pues que... De hecho, el que no la conozca detenidamente, que deje de mirar esto y se vaya a jugar este juegazo porque si no te lo vas a reventar. Aquí básicamente, acabamos de saltar de un tren en marcha. Bueno, en marcha. Acaba de parar, hemos saltado del tren y demás. Y estamos atacando un reactor. Digamos de una central eléctrica. Hasta ahora vamos a dejarlo así. Somos un grupo terrorista. Bueno, nos hemos unido a un grupo terrorista y vamos a atacar una central eléctrica. Entonces, tengo que contar... O sea, tengo que... Otra de las cosas que va a tener el reto es que tengo que minimizar el número de combates. Para minimizar el número de combates, tengo que minimizar el número de pasos. Y para minimizar el número de pasos, tengo que estar atento a la puta pantalla y dejar de rajar como un gilipollas y hacer las rutas más cortas posibles. Porque la curación está muy limitada. De hecho, en este test voy a comprobar 100% si es realizable cuando me enfrente a los soldados del Tecno que van a venir al... Al puto escorpión, coño. Que dice Barrett. Van a venir los soldados del Tecno, no sé qué. Y viene el puto escorpión. Si llego con suficiente vida ahí y me lo puedo cargar sin tener que estar... Haciendo mierdas porque de primeras creo que tengo las dos pociones que he cogido más otras tres, más una de terribles, más jefénix. Que no lo podemos usar el pluma jefénix porque una de las reglas del Nuzlocke es que si se nos muere un personaje no lo podemos volver a utilizar. Si se muere Cloth, estoy jodido. Porque Cloth te obligan a utilizarlo durante toda la aventura. O sea, tendría que matarle todo el rato cada vez que se me autocure y demás para poder continuar. Va a ser una putada. El caso es eso. Tengo que minimizar los pasos que doy. Así que no voy a poder hablar con... ¿Ese era Wets? No, ese era Biggs. Hostia, se me ha olvidado el nombre de... Era Wets, coño, tío. ¡Oh, Dios! Lo tengo hiper frío. No me puedo creer que se me haya olvidado. ¡Dios! Guay, eso que es mi puto juego favorito. En fin. Hace un año que no me lo paso. Ya tocaba darle este puto año. Ya tocaba, tío. Ahora he dado pasos de más. Así que me voy a comer un poco de daño que no tenía previsto. Porque tenía que llegar al final de la pasarela sin ningún combate más. Es lo que tenía calculado más o menos. De esto me acuerdo más o menos de... Aunque es bastante aleatorio. Creo que en este Final Fantasy VII todavía... O sea, se empezó a implementar la mecánica de contar pasos para predecir los combates que te iban a tocar. Yo no lo tengo 100%, pero sé más o menos cuándo va a haber combate, cuándo no. Aunque no estaba llevando la cuenta. Así que, bueno, se me ha ido a la mierda todo eso. De hecho, no sé si estaba implementado 100% en este o era en el 8, en el primero. Es que ahora no caigo. Pero sé más o menos, intuyo más o menos cuándo va a haber un combate y cuándo no. Bueno, aquí básicamente nos están... Nos van presentando un poco a los miembros del equipo. Vamos hablando con ellos y demás. Y vamos a meterle un bombazo a esta... Hasta ahora lo vamos a conocer como Central Eléctrica. Es una central de Mako. De la empresa Sinra. Pero bueno, eso... Lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesa ahora es... Eso, testear a ver si el Nuzlocke es realizable. Que los que estéis por aquí leáis las normas. O sea, si me digáis si os parecen bien. Si os parece que alguna me flipa demasiado. Por cierto, aquí hay un cofre. Que creo que contenía un plumaje fénix. Soy la hostia para algunas cosas. Vale. Me acuerdo de este plumaje fénix... Aquí creo que no había combates. Por eso estoy dando pasos de más. Ese plumaje fénix lo recuerdo porque... En las primeras partidas que jugué a esto siempre se me olvidaba. Lo descubrí igual a la décima o así y me quedé loquísimo. De cómo no voy mirando las cosas en mis primeros rounds. Pero bueno. Vamos a seguir avanzando porque... Más adelante vamos a poder jugar con Barret. Ya por primera vez. Y me interesa mucho llegar al boss de la zona. Para ver si esto es realizable o no. Pero lo he dicho. Me interesa mucho saber vuestras opiniones. Que os leáis las normas. Y se está empezando a joder el ploma. Creo que es porque me muevo demasiado y juego el efecto de luz. Pero bueno. Vamos a seguir pasando esto rápidamente. Y a ver si llegamos a las zonas con hostias. Y a ver si puedo testar un poquito esto de aquí. Me dice Romero91. ¡Uh! Os recomiendo su canal que está subiendo ahora Resident Evil 2 Remake. Si es el mismo Romero. Pero vamos. Ese Romero91 no tiene puta pérdida. Que me dice... Menuda obra maestra. Tengo que volver a pasarme el 7. Buah. El 7. Es que es... O sea... No sabría... ¿Juego de culto? No. Sí, pero... Es puta obra maestra, tío. Es que... No hay otra forma de decirlo. Vale. Ya tenemos a Barret en el equipo. Y bueno. Como decía. Os recomiendo un montón su canal de YouTube. Está subiendo ahora Resident Evil 2 Remake. Que yo no puedo... No puedo ver esa serie. Porque lo... No me quiero spoilear nada. Y aparte lo voy a hacer en streaming y demás. Ya... De hecho el primer streaming fue ayer. Que me quedó bastante gracioso. Si no. Mirad los clips por ahí. Pero vamos. Eso. Os recomiendo muchísimo su canal. Tiene aparte... Está... Tiene Resident Evil 1 Remaster. Resident Evil 2. Eh... La versión normal. Y ahora está haciendo el remaster. Tiene Resident Evil 3. Resident Evil 0. Tiene aparte algunos juegos más. Como... Creo que subió el Crash Bandicoot el 3. O desde el 1. No recuerdo muy bien. Y tiene por ahí también algunos juegos retro. Así que os recomiendo su canal. Sobre todo para los Resident. Que es que es... Fua. Se los pasa de puta madre. He visto todas las series. Menos... El final. Me faltan 3 capítulos del 0. Y más o menos la mitad del Resident Evil 3. La del 1 y la del 2 están sublimes. Y la del... Resident Evil 2 Remake. No la puedo ver. Y lo estoy deseando. Tengo un hype de la hostia con el juego. Porque... Los que habéis visto en el stream de ayer. Los putos sustos que me metí. Si no. Hice a los clips y miradlo. O sea... Me da puta vergüenza ajena. Pero a la vez me partí la puta polla. Luego cuando lo vi. Vale. Vamos a... A continuar por aquí. Y se me está olvidando. Que una de las normas. Es que puedo curar. O sea... Sí que puedo curar. Pero solo en combate. Voy a... Revisar la vida que llevo. De hecho me tengo acostumbrado a los controles. Porque en el mando de Xbox. Esto es un poco... Es un poco raro. Vale. No me han debilitado mucho a Close. Así que creo que... De momento el reto es realizable. Pero bueno. No va a dejar esto de ser un test. Así que voy a empezar también a... A dar los mínimos pasos posibles. Para tener el mínimo número de encuentros posible. Porque si no... Al final esto se me va a complicar un montón. A ver que me dicen. ¿Por qué? Menuda obra maestra. Ah vale. Eso es lo de antes. Me había salido como comentario nuevo. No sé por qué. Vale. Y sobre todo. Los menús bastante rápidos. Tenemos que hacerlos. Para que... O sea... Conocéis la BTC. La barra de tiempo continuo. Que es básicamente el sistema de... De turnos que... Que implementa. Creo que se implementó en Final Fantasy 7. ¿Puede ser? En el 6 era... No. En el 6 ya estaba. Y en el 4 también. El 5 no lo he jugado mucho. El caso es que lo... Creo que la BTC la inventó... ¿Cómo se llamaba el...? Gironobu Sakaguchi. No. El que creó el... Tercer... Uy. Tenemos a Deku1200 con el host. Muchísimas gracias loco. Me voy a guardar el... Voy a estar más atento al puto reto. Que al final no lo puedo testear bien. Vamos a hacer... En un principio iba a poner como una de las normas del reto. Eh... Bloquear toda... Toda la materia mágica. O sea, toda la materia verde. Pero... Pensé que iba a ser demasiado duro. Si no. Pero nada. Muchísimas gracias Deku por el host. Por fin lo conseguí. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias por el host. Y estoy aquí más rajando que... Prestando atención al reto. Y estoy recibiendo hostias por hacerle gilipollas. Hostia. Y se me están olvidando los controles. Pero bueno. Ya dentro de nada vamos a tener el combate contra el boss. Ah sí, lo que comentaba. Estuve a punto de prohibir la materia mágica. O sea, la materia verde. Al final prohibí las invocaciones. Que me va a joder. Pero no me va a joder tanto como si hubiera prohibido la materia mágica. Luego pensé en hacer una restricción. Que era prohibir... La materia mágica. Salvo las materias de curación. Y luego que iba enlazado con otra de las normas. Que es que solo puedo utilizar una materia de curación por vez. O sea, por batalla. No puedo utilizar con el mismo personaje. Como he dicho, recuperación y cura total. O por ejemplo, regenerar y... Yo que sé. Alguna... O transformar para quitarme el estado rana. O lo que sea. Vamos a coger aquí... Eso es. La materia de recuperar. Puto vital para el ran. Luego vamos a comprar en... En el sector 7. Sí, en el sector 7. Al lado del séptimo cielo vamos a comprar otra. Porque es puto vital. Y gastaremos la primera y única oportunidad de comprar en el sector 7. Creo que lo especificé en las normas. Pero en Midgard, en vez de comprar solo el límite de 5.000 giles una vez por ciudad. Lo vamos a hacer por sector. Porque cada sector es una ciudad en sí. Dentro de Midgard. Entonces vamos a visitar el sector 7 y el sector 6 donde vive Aeris o R5. No recuerdo bien ahora. Y vamos a poder comprar una vez en cada uno. Pero bueno. De hecho la parte de Midgard es muy larga. Y solo vamos a poder comprar como dos o tres veces. Así que voy a ir un poco jodido de ahí. Vamos a ir saltando esto. Que mira que me jode hacer un stream o grabar Final Fantasy 7 sin leer cada puto diálogo. Porque... Me jode infinito. Pero bueno. Aquí básicamente Cloud va a tener esos episodios, digamos, chungos. De vez en cuando. Y nos disponemos a poner la bomba en el reactor. Como os he dicho, que me salta los diálogos no quita para que vaya comentando un poquito por encima del juego. De todas formas, el que no lo conozca, el que no se le ha pasado nunca, está puto saliendo de mi stream ahora mismo. Y está jugándolo. O al menos... Yo recomiendo que lo juegues. O al menos ver una serie completa en mi canal o en cualquier canal porque hay miles. Pero recomiendo que no lo jodáis y que lo juguéis. Vamos con el boss. El boss que tiene una mecánica especial que de hecho en la versión inglesa está mal traducido. O sea, no tenemos solo malas traducciones en la versión española. Es en la que la versión inglesa... Barrett creo que... No, era... Si Cloud está muerto, no te avisa de la mecánica. Y si Cloud está vivo, dice... Atácale cuando la cola esté arriba. Y hay que hacer todo lo contrario. Si atacas cuando la cola esté arriba, te mete un contraataque de 80 de daño a cada uno. Entre 80 y 120 creo que era. Y te puto revienta. Así que... Hay que atacarle cuando la cola esté... No esté arriba. Y estoy yo aquí rajando. Y no preocupándome del reto. Le tenía que estar metiendo con rayos. Que es débil la electricidad. Y estoy viendo que quita más de lo que parece. Y que tengo las pociones contadas. Y que no me he podido equipar el recuperar. Porque de hecho no nos dejan equiparnos en materia hasta que volvemos al séptimo cielo. Y aunque me dejaran, no puedo por una de las normas. Creo que era la número 8. Según acabo de leer. Así que igual esto no es realizable. Porque me queda un token, Cloud. Puedo usar pociones y demás. Creo que va a ser mucho más jodido de lo que esperaba. Y eso está bien. Y mal. Vale, la cola está arriba. Ahora simplemente... De hecho, este boss me viene de puta madre para las mecánicas... O sea, para las normas del Nuzlocke. Porque cuando pone la cola arriba no nos ataca. Solo nos hace contraataques. Y es un turno... O sea, es una ronda de curación de puta madre. Lo que no sé es si me ha salido rentable usar dos pociones. Tenía que haber usado una y haber ido calculando. Porque no estamos para regalar pociones aquí. Pero bueno, vamos a dejar el rayo preparado. Y voy a centrarme un poco más en el... Lo he dicho 10 veces ya. Pero voy a centrarme un poco más en el puto reto que tengo por delante. En vez de estar puto rajando como siempre. Vale, ya le podemos pegar. Ya ha bajado la cola. Ahora va a hacer dos alcances de búsqueda. Que sirven para identificarnos y poder subir la cola. Y algún ataque más. Algún escorpión y demás. Pero siempre haces dos alcances de búsquedas. Antes de subir la cola. Así que cuando veáis que haya hecho los dos alcances de búsqueda. Tened cuidado con dejar ataques en la cola de acciones. Porque muchas veces te sube la cola y tú ya has dejado un ataque en la cola de acciones. Y sales después de que suba la cola. Entonces te comes el contraateco automáticamente. O sea, recordad. Dos alcances de búsqueda. Y sube la cola. Así que mucho cuidado. De todas formas con la bravura de... Uh, he calculado muy mal la vida. Creía que le quedaba el ataque de Barret y la bravura de Cloud. O sea, el límite de Cloud para matarle. No está calculando la vida. Se nota que en el stream estoy... Un poco distraído. Y me ha sobrado una poción. Creo que no tenía que haber... Usado dos pociones. El caso es... Arma de asalto. Esto es un arma de Barret. Pero, gracias a la regla número 8. Solo se pueden cargar las armas y materias equipadas. No puedo leerla entera porque tengo la ventana cortada. Pero vamos. Solo se puede cambiar entre fases. O cuando lo permita el juego antes de un boss. Cogemos este arma, pero no se lo puede equipar a Barret. Porque estamos en medio de una fase. Y aunque... Y la materia de recuperar también, por ejemplo. 10 minutos para detracción. Bueno, me van a sobrar 7. Así que puedo rajar un rato. Aquí estaría el comando materia. Para modificar la materia. Pero no nos dejan hasta llegar al séptimo cielo. Así que tampoco el séptimo cielo que es el Barret. Ups, mierda. Así que... Aunque me quise equipar la materia de recuperación. No podría. Porque estoy en medio de una fase. Y aquí importante los pasos. Hostia, y un simple ataque por detrás. En los ataques por detrás. Va a ser muy importante la colocación de nuestros aliados. Hostia, no quería gastar eso. No estoy suficientemente atento. En fin. Es muy importante la colocación de nuestros aliados. Porque si, por ejemplo, tenemos a Claude en la fila delantera. Y a Barret, como debería ser normal. Porque tiene armas de largo alcance. En la fila trasera. Cuando nos huracán por la espalda. Claude pasa a estar en la fila trasera. Y Barret creo que... O sea, creo que se invierte. Entonces, a Barret le da un poco igual. Salvo que recibe más daño. Pudiendo recibir menos. Porque al tener un arma de largo alcance. Es como si tuviera la materia en larga fila equipada. En cambio, Claude va a hacer menos daño. Porque no está en la fila delantera. Va a recibir también menos daño. Por estar en la fila trasera. Que es lo que tiene estar en la fila trasera. Que reciben menos daño. Pero hacen menos daño. Salvo si tienes armas de largo alcance. Entonces, eso es algo que debería haber mirado. Porque igual, en este ram me conviene hacer menos daño. Y recibir menos daño. Buen proceso mental acabo de tener aquí. Están los dos en la fila trasera. Barret hace daño normal. Porque tiene arma de largo alcance. Y se puede mirar aquí. Largo alcance. Y Claude hace menos daño. Pero recibe menos daño. Voy a testear. A ver si me sale rentable hacer menos daño. Y recibir menos daño. O en cambio. Me conviene mucho más hacer daño. Mucho más daño. Y recibir más. También. Una mecánica que suelo utilizar yo en Final Fantasy 7. Para pasármelo mucho más fácil. Es llevar a todos los personajes con hiper equipado. ¿Qué pasa? Que con los hiper recibes más daño. Pero. Se te llena antes la barra de límite. Ahora bien. En este reto. Tengo las curaciones contadas. Con cuenta gotas. Entonces igual. Recibir más daño con los hiper. No me sale rentable. Y eso me jodería. Una mecánica que he usado en todas mis partidas. Desde que aprendí. Para que servían los hiper. Así que bueno. El caso es que al menos. El principio del juego. En este test. Es realizable. Tengo pocas pociones y demás. He gastado una de más. De hecho. Me he enfrentado a un boss. Que bueno. Me salen las mecánicas de todos los bosses del juego. Pero. Tampoco era para tenerlo. O sea. No era poca broma. Tampoco. Que el hijo de puta. Cada vez que me hacía el ataque a Scorpion. Me metía bastante. De hecho. Me ha forzado. Quizá una curación. Quizá haya gastado una curación de más. Pero me ha forzado curaciones. ¿Cómo coño se pasa él aquí? Voy a prenderme los controles en el mando de Xbox. Porque estoy jodido. Y aquí tengo que estar fino. Con la BTC. Con los pasos. Y con todo. Que cualquier combate de más. Va a ser vida de más que voy a perder. Y va a ser. Puto vital. Porque. Van a casar las curaciones. Seguramente más adelante. Y vamos. Ya si me muere alguien. No. Soy flipayazo. Vale. Si me sobran. Siempre me sobran 7 minutos 30. O algo así. Ahora como estoy haciendo el gilipollas. Me va a sobrar. Igual unos 6. Pero vamos. Más el contador de tiempo. Una vez te sabes la zona. Te lo pasas por el forro. Y también para un novato. Tampoco supone demasiado. Quiero quitar. A ver con que botón se. Eso es. Vale. Hablamos primero con. Jesse. Y luego con Vix. Si lo hacemos al revés. Perdemos unos segundos. De hecho. Debería mirarme. Speedruns. Debería intentar hacer. Speedruns de este juego. En algún momento. Seguro que lo haré. Pero bueno. Debería estar. Minimeseando los pasos. En vez de. Seguir haciendo. El gilipollas. Vamos. Creo que. Al final de esta fase. Nos van a curar automáticamente. Y la fase está. Ya prácticamente finalizada. Yo voy a llamar fases. A cada zona. Conforme vaya. Continuando el run. Y demás. Se irá. Dilucidando un poco. Lo que es. Para mí. Una fase. Porque no lo he podido explicar bien. En lo que es. Las normas por escrito. Pero bueno. Eso. Yo tengo la idea en la cabeza. Y se va a ir viendo. 100% lo que es. Una fase. En plan. Porque aquí no te lo marcan. En plan. Fase 1. Fase 2. Misión 1. Pero. Podemos deducir un poco. Por ejemplo. Esta misión. Es para reventar el. Creo que este era. El reactor. Maco. Número. 1. El que revienta. No lo recuerdo bien. Pues bueno. Acabamos de reventar el reactor. Sería el fin de la fase. Ahora. Si hubiera por ejemplo. Un punto de para guardar. Justo al final de esta fase. Y tuviéramos un. En el punto de guardar. Si tuviéramos el PHS ya. Podríamos cambiar materias. Entre los miembros del grupo. Entonces sería un momento. Entre fases. En el que podría cambiar. De armas. Y de materias. Según lo dicho. En la regla número 8. Pero como no tenemos PHS. Ni podemos equipar materias. Hasta que lleguemos al séptimo cielo. Ni podemos hacer una puta mierda. Pues vamos a seguir. Tal cual estamos. Y bueno. En. Hay una cosa con respecto a las fases. Que tengo que aclararme. Yo un poco mentalmente. Por ejemplo. Ahora. Si llego al séptimo cielo. No habría entrado en la siguiente fase. O sea. Podría cambiar de materias. En cuanto me dejan cambiar de materias. De hecho. Me deja el juego cambiar de materia. Pero eso lo tengo que afinar un poco más. Bueno. Aquí básicamente. Han acabado los de avalancha. Que es como se llama. El grupo terrorista. La. La misión. Y se dispersan. Para que no lo pillen ni más. Y quedan. En reunirse otra vez. En el escondite. Que se llama séptimo cielo. Que es un bar. Eh. Situado en el sector 7. Mídica. Es una ciudad. Eh. Dividida en sectores. Eh. Tiene 7 sectores. Si no recuerdo mal. Y. Cada uno. Bueno. Y. Hay ciudades por encima de la. Es una ciudad. Eh. Con una placa. Cada sector por debajo de la placa. Está dividido en zonas. Entonces hay ciudades por encima de la placa. Y por debajo. Los suburbios están por debajo de la placa. Que son las zonas más pobres. Digamos. Y bueno. Aquí vamos a conocer a Eris. Que es un personaje principal. Pero tenemos aquí un comentario. A ver. Buenas. Cuando llegues a la parte de Nanaki. Cámbiate el nombre. No dejes Red 13. Que es mierda. Siempre. De hecho. Cuando llego a. Al edificio Shinrai. Y conozco a Nanaki por primera vez. De nombre le pongo Nanaki. Porque cuando te sabes su nombre original. Es en plan. Lo único que luego hay unas interacciones en Cañón Cosmo. Dice. Eh Nanaki. Soy Nanaki. Me llamo Nanaki. Algo así. Que queda bastante mal. Porque se supone que le has puesto Red 13. Otro nombre. Pero sí. Siempre lo hago tío. Siempre le. O sea. Red 13 es el único nombre que modifico. Siempre lo pongo Nanaki. Porque es su nombre original. Vale. Eh. Como esto es un reto y demás. Hostias. Mierda. Iba a decir. Como esto es un reto y demás. Vamos a saltarlo todo. Como hemos hecho hasta ahora. Pero a Eris. Me sale tratarla bien. Y ahora le he dicho que se vaya a tomar por culo. Y no me mola. Bueno. Aquí lo que me interesa es un test del reto. Seguramente para el próximo stream. Cuando afine las normas y demás. Que las tenéis por ahí si ponéis el comando Nuzlocke. Cuando afine las normas con vuestras sugerencias. Y con lo que se me vaya ocurriendo. Lo reempezaré. Así que no quedaré mal con a Eris. Que es que me sabe mal. Pociones como esta van a ser muy vitales. Y sobre todo. Saberme el juego de memoria. Y saber dónde están todos los putos objetos. Así que bueno. Aquí podemos elegir entre combatir y escapar. Y obviamente vamos a elegir escapar. Porque para el Nuzlocke no nos conviene recibir daño. Y van a ser cuatro combates. De hecho no. Eran tres. Este era el último. Así que lo mejor para el reto es puto huir de aquí. Claro. Nos encontraremos con el resto de avalancha en el puto tren. Y pasan algunas cosillas. Pero bueno. De momento ya de test del puto reto. Hemos hecho el escorpión. Escorpión. De la misión de bombardear el reactor. Ha sido más desafiante que de normal. Porque de normal. Cuando te lo sabes de memoria. Sabes cuando. O sea. Dos alcances de búsqueda. Antes de que levante. O sea. Dos alcances de búsqueda. Y luego levanta la cola. Entonces no dejas ataques en. Voy a ir pasando esto rápido. No dejas ataques en la cola de acciones. Por si acaso. Un ataque se ejecuta cuando levanta la cola. Así no nos comemos el contraataque. Monstruo débil al rayo. Y poquito más. O sea. Si te sabes el boss de memoria. Era muy fácil. ¿Qué hemos conseguido con el loose lock? Hacerlo bastante más difícil. Porque hemos sido sin poder curarnos. Porque solo nos podemos curarla en combate. Hemos tenido que curarnos en medio del combate. Aún así ha sido muy fácil. Sí. Pero bueno. Se ha hecho un poquito más difícil. Que es lo que. Es la chispilla que le quiero dar yo al puto juego. Porque el juego me lo he pasado 30 putas veces. Y me lo sé de puta memoria. O sea. No me lo sé tan bien como un speedrunner. Que planeo hacer speedruns de esto. Pero me lo sé suficientemente bien. O sea. De puto enfermo mental que se sabe. Ya lo habéis visto. O sea. He dicho. Hay un cofre con un plumaje fénix. Zas. Plumaje fénix. Aquí hay una poción. Zas. Poción. Muchos objetos no recordaré bien. Pero muchos de los objetos ocultos. Por ejemplo. En el cementerio de trenes. En los bidones. Hay una pantalla sonora y una poción ese. Pues me lo sé de puto memoria. Eso. Y son objetos ocultos. Que no saben a simple vista. Hay cosas que me sabré de puta madre. Pero. Siempre hay cosillas que los speedrunners se saben mejor. Así que tengo que practicar mucho este juego. Pero vamos. Planeo hacer speedruns de algunas cosillas. En el futuro. Sobre todo de Final Fantasy. Que son. Son. De hecho. Speedruns largos. De 8. Entre 8 y 10 horas. O algo así. Creo que el récord del mundo de Final Fantasy 7. Estaban 7 horas. Son. 7. Casi 8 horas. Y de Final Fantasy 8. Me parece que era un poco más largo. Unas 8 o 9 horas. Por ahí. Son de hecho juegos bastante largos. Y cuando intenta hacer un speedrun. O sea. Cada segundo cuenta en un speedrun. Pero en un juego de 9 horas. Uff. Estas 9 horas concentrado. En hacer las rutas 100% bien. Recordar las rutas 100% bien. Ehm. Ejecutar las mecánicas. Como el conteo de pasos. Que es una mecánica de. Yo lo he visto en. En el speedrun de Chouster. De Final Fantasy 8. Tienes que ir contando los pasos. Para predecir automáticamente. Si llevas la cuenta bien. Cuantos combates vas a tener en cada zona. Eso es una puta enfermedad. Que flipas. O sea. Es un nivel de control brutal. Que yo ahora mismo no tengo. Pero eso. Me gustaría entrenarlo. Y me gustaría hacerlo en un futuro. Y sabérmelo 100% de puta madre. Porque. Una vez. Quemas al 100% los juegos y demás. Como. Es una excusa para rejugarlos. Tener. Tener un puto reto. Para volver a rejugarlo. Y para volver a vivir. Porque. Bueno. A mi. A mi la historia me encanta 100%. Las veces que juego y demás. Y. Aunque pasen meses. Siempre. Lo acabo flipando con la puta historia. Pero. Le das una alicienda al puto juego. Para rejugarlo. Y rejugarlo. Y rejugarlo. Es como jugar a. Dark Souls. Los streamers de. Bueno. Tengo que hablar con. Yes. Antes de ir a hablar con Barret. Los streamers de Dark Souls. Que. Se ponen. Se inventan reglas. Hiper. A ver. Tío. Vale. No sé. Vamos a responder aquí. A boleo. Porque lo que nos interesa. Es el reto. Pero lo he dicho. Hay streamers que sobreviven. Desde hace 20.000 putos años. Haciendo. Retos diferentes. Y retos diferentes. Y. Que flipas. Entonces digo. Porque no lo voy a hacer yo. En cualquier juego que me guste a mi. Vale que ahora mismo. Por ejemplo. Final Fantasy 7. He estado mirándolo estos días en Twitch. Y no pasa de 40 viewers. En. En general. En. En distintas horas del día. Pero es que me da igual. A mi me puto encanta. Y. Esto es una puta excusa. Para volver a rejugarlo. Es que es en plan. Como ya tengo la. La serie subida. De unos 50 o 60 capítulos. No sé cuantos tenía. A Youtube. Digo. A ver. Que cojones. Me invento yo ahora. Para jugarlo. Porque es que me apetece. Y digo. Pues ya está. Puto no es lo que. Me invento las putas normas. Cualquier sugerencia y demás. La tendré en cuenta. Para cuando sea. Porque esto no deja ser un test. Quizá lo continúe. Quizá grabe y diga. Pues el test es el capítulo 1. Y que le follen. Pero eso. Probablemente. Bueno. Entonces. Si hay algo cambio de normas. Tendría que repetirlo. Pero bueno. Da igual. El caso es eso. Esto es una puta excusa. Para jugar Final Fantasy 7. Porque es mi puto juego favorito. Y que le follen a alguien que no le guste. A tomar por culo. Vamos a pasar esto rápidamente. Aquí básicamente. Nos está enseñando Jesse. Un poquito sobre Midgar. Y demás. Sobre la ciudad. Estamos en un tren. Que rodea. Todos los sectores. Y demás. Y ahora van a comprobar. Las identidades. De todos los pasajeros del tren. Pero nosotros tenemos. Tarjetas de identidad falsas. Porque somos unos putos terroristas. Y las necesitamos. Para que no nos puto pillen. Alguien me dice. Dalvenor por aquí. Me pasa lo mismo con Final Fantasy 9. Si. Recordaba que era tu Final Fantasy favorito. Pero ya me lo pasé al 100%. En el último run. Así. Aún así. Siempre apetece rejugarlo. Además que si tío. Yo de hecho. Final Fantasy 9. Siempre lo juego hasta el tercer CD. Más o menos. Y siempre lo dejo ahí tío. Me falta. El puto final. Es de. Siempre se me queda la espina clavada. Es en plan. Con lo guapísimo que está. Sobre todo cuando llego a. A la aldea de los magos negros. Que es flipante. El trasfondo que tiene eso. El Final Fantasy 9. Y aún así. No lo llego a completar nunca. Siempre me quedo. Siempre pasa otra cosa. O me pongo a rejugar el Final Fantasy 7. Y dejo ahí. Como un poco aparcado el nube. De hecho. La última vez que. Que me hice un run del nube. Bueno. Voy a avanzar un poquito. Ahora nos dirá lo de la pizza. Y demás. Que la gente se está asfixiando debajo de la pizza. Eso. Cada vez que empiezo un run del Final Fantasy 9. Al final lo dejo ahí. Y me voy a hacer otra cosa en eso. Porque en el último. Me puse a intentar sacar logros. De hecho. Me puse a sacarme el logro de los cafés. El café mocha que se obtiene de. Del pavo que está al lado de Lindblom. Que le tenemos que dar. Joder. Bueno. Los tres cafés. Hay tres cafés. Uno que se consigue en la puerta de. Gizamaluke. La ruta de Gizamaluke. O algo así se mueva. Que era la que va a Burmecia. La ciudad de. Dragontina. Luego está. El que está al lado de donde fabrican los magos negros. Que le tenías que dar una movida al viejo ese. Que solo se podía hacer cuando vas a treno. Es una puta movida. Me estoy puto rayando. Pero vamos. Siempre. Siempre me quedo por el final del Final Fantasy 9. Y nunca me lo paso. Y tengo un colega que le pasa lo mismo con los Final Fantasy. Que es mi colega. Tiff 91. Que no sé si sigue por ahí por el chat. Que se llega al final. Creo que el único Final Fantasy que se ha pasado. Me parece que era el 7. Si no recuerdo mal. Porque el 8. Se quedó en el castillo de Artemisa. Justo antes del combate contra Artemisa. Que es en plan. Tío. Que lo vi en tu casa hace como 8 o 9 años ya. Lo tenías en el punto de guardada. En el castillo de Artemisa. Justo antes del combate final. Digo. Inténtalo al menos. El 9 me lo pasé. De hecho. Pues mira. Justo el que yo he dejado. He hecho tu mecánica. Pero en el 9. O sea. Justo en el que tú te has pasado. El 10. Lo dejaste en la llanura de la calma. Me parece. ¿No? Me quiere sonar que sí. Y no sé cuál es más ha jugado. Me parece que ninguno más. Pero siempre que me acuerdo de Final Fantasy 6 y 9. Y de que lo he dejado por el final. Siempre me acuerdo de ti. Vale. Ahora dicen que nos vamos a reunir en el séptimo cielo. Que es el Barreto de Tifa. Tifa es otro de los personajes principales. Todo este juego. Si no lo conocéis. Tenéis que chapar el stream y jugarlo. Porque. Porque. No os lo voy a puto destripar. Porque os estaríais jodiendo una puta broma maestra. A ver. A ver. A ver. Sí. Justo ahí. En la llanura de la calma. Lo recordaba bien. Y el 7 antes de los 3 combates con Sephiroth de esos finales. O sea. Tal cual. Igual que. Se me está jodiendo el croma ahora. Me cago en la puta. El 8. Igual que el 7. O sea. El 8 lo dejaste justo en el combate contra Artemisa. Y el 7 justo antes de los 3 combates. Que está en el crater del norte. Justo al fondo. Acabo de spoilear el final del juego. Para que. Pero bueno. Ya todo el mundo se lo conoce. Aquí me mola muchísimo. Esto no me pudo resistir. Y no es parte del reto. Pero. Este diálogo. La gente no lo triguerea. Porque es en plan. La gente. O sea. Incluso la gente que. Que se lee todos los diálogos de un RPG. Se salva cosillas. Y. Este pavo. Bueno. Lo voy a leer. Porque me sale la polla. O sea. Cuando has trabajado los trenes tanto como yo. Ves a muchas personas. Y muchas vidas. Esto es importantísimo. Te está. O sea. El que se conozca el juego al 100%. Está entendiendo el puto doble sentido. Que va con esto. Porque este tío. Es que. Buah. A ver. Vale. Que le follen. Voy a dejar el mando. Y me voy a poner a rajar aquí como un cabrón. Vale. Este pavo. Que está ahí. Este pavo presenció cosas. Presenció cosas. Presenció una muerte muy importante. Que la de Ifalna. La madre de Aeris. Que le follen a. O sea. Todos los que estamos aquí. Conocemos el juego. Y no sabemos la historia al 100%. La madre de Aeris. Que se llama Ifalna. Murió aquí. En esta estación. Y. Tú dices. Vale. Pues el puto revisor del tren. Y que le follen. Y pasa totalmente desapercibido. ¿No? En la imagen. Cuando rememora el pasado. Este tío está ahí delante. Y dices. Pues vale. Está ahí mirando. Y que le follen. Yo que sé. Que de hecho. Rememoras el pasado. Cuando la madre de Aeris. Te dice. Cómo se encontró a Aeris y a su madre. Que su madre murió. Y adoptó a Aeris de esa forma. Entonces el pavo este. Está mirándolo todo. Al pavo este. Se le ve cuando rememoras el pasado. Como ya he dicho. Y el pavo este. Si le hablas. Ahora. Y solo ahora. Triggería. Una conversación. Me emociono con este juego. Porque. Porque es que me gusta. O sea que. Lo siento. Triggería. Una puta conversación. Que si la lees entre líneas. Es jodidamente sublime. Porque es en plan. Ah. Putos desarrolladores. Son genios. Dice que ve. Muchas personas. Y muchas. Cosas pasadas. No sé qué. Tanto como yo. Ves a muchas. Personas. Y muchas vidas. La gente que sale. Se va de fiesta. La alegría. La tristeza. Al cabo de cierto tiempo. Ya nada te afecta. Seguimos hablando. Me pregunto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno. Hay un hilo invisible. Entre los pasajeros y yo. Nunca podría vivir. Como viven ellos. Yo soy simplemente. Un hombre de tren. Es más fácil así. O sea. Eres un puto secundario. Y lo sabemos. Eso no quiere decir. Que la puerta de paso. A mi corazón. No duela de vez en cuando. Es que es puto sublime. Triguerar a este puto diálogo. Y se lo habrá saltado. Todo el puto mundo. Que juega a esto. Hace ya tiempo. Durante la guerra de Gutai. Que es cuando recuerda. La madrastra de Aerys. Como conoce a Ifalna. Lo que ya os he dicho. Y demás. Porque estaba esperando a su marido. Iba todos los días al tren. A ver si volvía a su marido. De la guerra de Gutai. Pero no vuelve. Bueno. En fin. Durante la guerra. Recuerda haber presenciado escenas muy dolorosas. La muerte de Ifalna. Pero esa es una historia para alguna otra ocasión. Es un. El primer tren. Sala de Midgar a las 5. Vale. Es una puta chorrada de diálogo. Porque es una puta chorrada. Pero si lo lees entre líneas. Es una puta genialidad. Que flipas. Es que es. Una puta genialidad. Tío. O sea. Si te lo has pasado 10 veces. Y te acuerdas de lo que pasa. Coger y hablar con este pavo. Para que me diga esa puta mierda. Es una puta genialidad. O sea. Está jodidamente bien hecho tío. Es que me vuela la puta cabeza cada vez que vengo por aquí. Sorry. Ya vuelvo con el reto. Es que. Ah. Dios. Vaya pajote. Me estoy haciendo coño. A ver. A ver. Y el 7 antes de los 3 combates. El 7 antes de los 3 combates.